Nadie le está regalando nada a nadie. Se le está dando la oportunidad de que se cumpla un sueño, el sueño de la casa propia. Que a partir del trabajo y el esfuerzo cotidiano de la familia, de un profesional, de un médico, de un trabajador de una fábrica, de una familia que quiere crecer, tiene la oportunidad de hacerse su vivienda y pagarla a 20, 30 años. Y estas cosas que deberían ser normales en la Argentina no fueron normales por muchos años. 50 años tuvimos que esperar los argentinos y San Nicolás para que haya un barrio de la magnitud que hoy estamos presentando a la comunidad de San Nicolás. Más de 1.050 viviendas. Después de Perón y Evita, hace 50 años, otra vez la Argentina, primero de Néstor y hoy de Cristina, permite que en San Nicolás se construyan 1.050 viviendas. Es histórico. Pero algo pasó en la Argentina para que ocurra en 50 años sin que hubiese un somisa 4. En la vida hay que ser agradecido. Y estamos en presencia del plan de vivienda más grande de la historia de San Nicolás. 1.050 viviendas. La municipalidad aporta aproximadamente 14 hectáreas para continuar con el trabajo, continuar con la inversión. y hacer en nuestra ciudad 500 casas más. De esta forma, con el PROCREAR, con los créditos para los que tienen terrenos, son 2.000 viviendas. 2.000 viviendas en el partido de San Nicolás. Histórico. Y probablemente en otro país. Gracias. Lo que va a ir sucediendo, lo que se va a ir viendo detrás de este desarrollo urbanista como el de San Nicolás, se va a ir viendo en las diferentes provincias. En tierras que fueron rescatadas, tierras que estaban abandonadas. Por ejemplo, este terreno era un terreno de la exomisa. Digamos que el mismo mandato privatizador de los 90 hizo que esté abandonado desde aquel entonces hasta hoy. Por lo cual, estamos bastante orgullosos, digamos, junto con Diego, con el propio intendente, de poder hacer este Somisa 4. Es muy emotivo una obra de 1.050 viviendas que se están haciendo en un terreno que era del Estado Nacional. Y cuando llegábamos acá, veíamos el barrio Somisa 1, Somisa 2, Somisa 3, que se hicieron hace 50 años, en la época en donde el general Perón era presidente. Y tuvieron que pasar 50 años en la Argentina para que volvamos a retomar esta idea de que es posible tener la vivienda propia, el barrio, las plazas, las escuelas, los locales comerciales. Y la verdad que es muy emocionante. Una decisión de la Presidenta de la Nación que tomamos hace dos años, que trabajamos con un conjunto de profesionales y de funcionarios del Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, Martín de la Administración de Bienes del Estado, nosotros desde el ANSES. Y que logramos, con el apoyo del Intendente, hoy empezar a levantar este sueño que es el sueño de la vivienda propia. La verdad estamos emocionados. Primero por la calidad de las viviendas, ustedes las vieron, son muy lindas. Segundo por la extensión, esto va a tener calles, cordón cuneta, servicios, plazas. Y en todos los edificios ustedes vieron los trabajadores, más de 800 trabajadores, que también es emotivo. Así que una obra de esta magnitud, de casi 600 millones de pesos, que no solo movilizan la actividad económica de San Nicolás, sino también van a permitir el sueño de la vivienda propia.